El husky siberiano es una raza de perro fascinante y hermosa que ha cautivado a las personas en todo el mundo. Aquí hay algunos aspectos interesantes sobre esta raza canina. Origen, los huskies siberianos se originaron en el noreste de Siberia, donde fueron criados por la tribu Chukchi para tirar de trineos a través de largas distancias en condiciones extremadamente frías. Su capacidad para soportar climas fríos y su resistencia los convirtió en compañeros ideales para las duras condiciones del Ártico. Tienen un pelaje denso y espeso que les ayuda a mantenerse abrigados en climas fríos. Vienen en una variedad de colores y patrones, desde blanco puro hasta negro, con marcas distintivas en la cara y el cuerpo. Además, sus ojos azules o heterocromáticos, uno azul y otro marrón, los hacen especialmente llamativos. Personalidad, los huskies siberianos son perros amigables, enérgicos y sociables. Son conocidos por su naturaleza juguetona y su carácter amigable con las personas, incluidos los niños. Sin embargo, también pueden ser independientes y tercos, lo que los convierte en una raza desafiante para los dueños primerizos. Son perros muy activos que necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para estar felices y saludables. Instinto de manada Debido a su origen como perros de trineo, los huskies conservan fuertes instintos de manada. Son animales sociales que disfrutan de la compañía de otros perros y, a menudo, se llevan bien con ellos. Esto también significa que pueden tener tendencia a escapar si no están adecuadamente asegurados o si no reciben suficiente atención y estimulación. Comunicación vocal Los huskies tienen una amplia variedad de vocalizaciones y son conocidos por su habla. A veces, incluso pueden parecer que están hablando con sus dueños mediante sonidos que se asemejan al lenguaje humano. Esta peculiaridad vocal es una de las características que hacen que los huskies sean tan especiales y encantadores. Actividades deportivas Debido a su naturaleza activa y enérgica, los huskies son excelentes perros para actividades deportivas y de trabajo, como el mashing, el canicross, el viquejoring y el skijoring. Estas actividades les permiten utilizar sus habilidades físicas y mentales al máximo y mantenerlos felices y equilibrados. Con su apariencia impresionante y personalidad única, es fácil entender por qué tantas personas se sienten atraídas por esta fascinante raza canina. Por favor, si te gustó este video dale click en like y suscríbete. Muchísimas gracias.